Dejamos el problema del huachico leve, la tragedia, pasamos otro igual de importante que aqueja a los mexicanos, el feminicidio. Veracruz es uno de los estados que cuenta con una alerta de género por violencia feminicida y la situación se agrava. Tan solo el 1 de diciembre del 2018 al 20 de enero de este año, 26 mujeres han muerto, de las cuales 5 están clasificadas como feminicidio. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.